Gracias banda, ya nos vamos al Agua Azul, ahora estamos el panda, esa servilleta, vamos a descubrir el famosísimo pez caca. Epa le banda, pues aquí estamos una vez más en un episodio de la Vagabundo Tour, esta vez nos tocó visitar el balneario Agua Azul, es un balneario que está aquí en Puebla, un lugar la verdad que bien fregón, yo lo recomiendo a todos que vayan a verlo, esta ocasión nos acompañó mi amigo el panda, y dimos una vueltita en la moto también, pues chequense el episodio, ojalá que les guste, vayan a nadar. Ya llegamos a Agua Azul, tenemos la suerte de que hoy es jueves, entradas 50 baros. Como pueden ver, aquí podemos ir al péndulo. El kamikaze, el mamut, el kamibalsa, pues vamos a intentar meternos a todos, absolutamente. Ellos de banda ya nos pusimos cómodos, estamos listos para probar la alberquita. Queremos hacer el reto de cruzarle el soldado, quien lo cruce será un gran descruzador. Oye, tú también te vas a echar el reto, ¿verdad? Bueno, va. Queremos hacer el panda intentando el reto mayúsculo. Va a ser la maldad. Está a punto de lograrlo. Pues logró. Huevo, no lo pude tirar. Está bueno el agua, ¿no? Vimos en YouTube que metiendo el teléfono a un condón, podemos grabar bajo el agua, entonces vamos a hacer unas pruebas chingones. Protección. Y gastaste. ¿Cuánto te costó ese condón, güey? Alguien lo dejó en mi casa. Ah, bueno. Y como lleva un rato que no, usted lo chique. Va a tener más suerte el celular. Yo creo que sí. Cuidado. Entonces, sin uñas, ya sabes. Con la boca, a ver. Estos son muy expertos. Ah, mira, tiene este... Tiene sencillitos. Estaba chido, ¿eh? Se lo pierden. Bueno, pues probemos. Ah, se le hace un nudito para que quiera copiarme. Vamos a hacerle dos, no vaya a ser que... Vamos a ver qué queda. Esta agua de aquí es la más terapéutica de todas. Aquí es donde está el mero azufre. Y este... Al parecer es muy bueno para la circulación. Así, como pueden ver, hay muchos de la tercera edad. Fíjate, que ya que trabajé en el asilo, sí estaría para atravesar a los viejitos, ¿eh? Luceando, puedes sacar el barro. Ah, ¿está buena? Pues nos cuentan que aquí abajo hay una cueva y podemos sacar barro para hacernos unos faciales. Sí, está buena esta agua, ¿eh? Sí, está rica. A ver si funciona. No se va a caer. ¿No va a su celular? Es que le puse... Es contra el agua. No, no. Porque le puse un preservativo alrededor. Es contra el agua. Ajá. Y entonces... Pero me da miedo. Ah, tranquila. Es que me da miedo. Esperemos que no explote el celular. Vamos a buscar la cueva subterránea. Miren qué rico. Vale mucho la pena, ¿eh? Miren qué delicia. Vamos a darle un rol aquí al palpecito. A ver qué tal está. Pues queríamos echar a todos los toboganes. Hay varios. Ahorita voy a hacerles unas tomas para que vean. Hay varios toboganes, pero desafortunadamente están en mantenimiento. No sé si es lo que nos cuentan. Entonces ya nos perdonan los toboganes. Qué lástima. De aquí a 8 días ya los abren. Así que yo creo que sí voy a volver. Porque... No me quiero quedar con las ganas. Esta zona se ve que es como para niños, ¿eh? Y en esta alberca es la que me voy a contar en un rato. Qué lástima que estén apagados. Voy a traer a la fila para probar todos y cada uno de ellos. ¡Moda! Se ve que estaban buenos, ¿eh? Ojalá que los prendan. Incorrecto. Gritando como... Cobarde. Correcto. Como todo un... Con tus brazos y piernas juntas. Como dice el buen... ¿Qué es esto? Esto no es un caballito de mar. Es como un gusano marino. Eso es. ¿Qué será este, carnal? No iba a decir un caballito de mar, pero no. Es alguna otra cosa. Pero bueno, sigamos su consejo. Bueno, no lo vamos a seguir porque están apagados los juegos. Qué chafa. No tienen que hacer mantenimiento. Yo creo que porque no vino nada de gente. Qué ganas de echarme. Qué lástima. Oigan, ahorita que me metí el agua... ...sulfurosa, de verdad es que se siente riquísima la piel. Qué barbaridad. A gusto. Nos vamos a quedar aquí un buen rato. También hay baño de vapor. Y vamos a seguir probando el celular con el condón. Miren qué chido. Qué ganas de echarse. Ni pedo. Están bien rayados. Yo creo que ya llevan un rato que no los prenden estos cabrones. Banda, vengan del Aguazur que los prendan. La verdad es que está chido. Me ha topado mucha banda que dice ¡Ahí están nacos! ¡Ay, un chingón! Que vivan los nacos. Pero ahorita este balneario está a la altura, ¿eh? Si tan se los tuvieran prendidos estas, madre. ¡Chingón! Este color que ven en todas las albercas ese es el color del agua natural. Así es como sale el agua sulfurosa. Azul. Y si pudieran oler se olfatea fuerte azufre, ¿no? ¡Ay, qué rico! Vamos a ver las patrullas en este rollo. A ver qué tal está aquí. Miren, este descansito como para echar un buen traguito, un cigarrito a gusto y luego puedes venir de este lado a interactuar con una foca como en el océano como en playas de Tijuana. Verdad, banda de playas. Les recomendamos un chingo que no presen y que se vengan a Agua Azul está de poca madre. De poca madre, la neta. Y después no se anden quejando que en Puebla no hay lugares. ¡Sí! No prenden los toboganes porque no vienen, banda, qué pedo. ¡No! Acabamos de darnos cuenta que el pequeño caballo de mar es un trampolín y es el nuevo reto a hacer el menor de área. Me siento como los tesoritos. Chabos ricos disfrutándonos en Agua Azul. Ya disfrutamos de las albercas. La verdad que está riquísimo. Yo les recomiendo a todos que se vengan a dar un chacuzón delicioso aquí en el Agua Azul. Aquí estamos en el vapor, van, disfrutando. No se ve nada. Ahí es poco el audio que ya nos vemos. Agustín, el vaporcito. ¿Qué tal, carnal? Chido, ¿no? Sí, todo bien. Misión cumplida. Completamente relajados. Nos vemos. Pues así es, banda. Ojalá que hayan disfrutado este episodio. Nosotros la pasamos de lujo. La agua está riquísima. Siento mi piel como de un quinceañero. A partir de ese día voy a seguir yendo al Agua Azul. Ojalá que ustedes vayan y pues la pasen muy bien. Las tomas que hice con el condón salieron un poco malas porque no le quité la carcasa al celular. Así que si ustedes quieren probarlo les recomiendo que lo hagan sin carcasa. Para la próxima que vayamos al agua pues ya lo haré yo también sin carcasa a ver qué tal salen las tomas. Pásenla muy chingón y nos vemos en el que sigue.